Un saludo muy especial y muy cordial a todos los que nos han visto en este conversatorio. Hoy, 28 de agosto, lunes, comienza última semana de este mes y además se avecina el juego Colombia-Venezuela por las eliminatorias. Saludamos a tuiteros, habitantes de las redes sociales, a quienes van a los portales a buscar este conversatorio. Por supuesto a estaciones de AM y FM online y sus respectivos oyentes en distintos horarios y en el podcast. Garria Sábal, ¿cómo le va? Con muchas novedades. Muchas novedades y le arranco por preguntarle del deporte. ¿Cómo quedó al fin ese partido entre América y Cali? Creo que volvió a ganar el Cali. Ganó el Cali 1-0 y en la rueda de prensa el señor Cárdenas, con el estilo de Hermitage, lloró. Y lamentó que lo estén cuidando por las amenazas que ha recibido y eso que el Cali ganó. Claro que está en la parte baja de la tabla, la de posiciones. Y Santa Fe le gana a millonarios. Otra vez con pelota parada, que es la habitual, la costumbre. Le ganó 1-0 con gol de Valencia. Y Santa Fe sigue adelante. ¿Cómo le parece? Es el líder del campeonato, señor. Para que no lo olvide, con 25 puntos. Después está el Junior con 22. Nacional con 18. Medellín con 18. Y el partido de Medellín le ganó a Nacional 1-0. Es decir, Quintero le ganó a Gillo. No, deje que el Gillo ha perdido apenas dos partidos. Tampoco es tan grave. Hay otros que han perdido más. Es que como Quintero es un muchachito ahí que no lo tiene muy en cuenta. Vea, le ganó. No, es así. En cambio, la noticia buena es la del ciclismo, ¿no? García Sábal, la que proporciona el pelado Bernal. Aquí habíamos advertido hace una semana lo importante que era este muchacho. Lo mismo que Hodeck. El que estuvo en todas las etapas de plano y se ganó una de ellas. Egan ganó las dos fundamentales. Que fueron las de sábado y domingo. Y como tal, se llevó el Tour del Avenir. Que ya se lo había ganado Quintana, se lo había ganado Miguel Ángel López. Y, bueno, tenemos historial colombiano allí. Pero indica que el muchacho es tan bueno que ya el Sky le propuso que se fuera para allá. ¿Y cómo relaciona la gente? El Sky es el grupo de From. Entonces, obviamente, en las redes la gente comenzó a decir, no, para allá no se vaya porque lo van a poner de aguatero. ¿De qué, hombre? No diga aguatero. Ese era un término antiguo, aguatero. No, no, no. Después se llamó kinesiólogo. Kinesiólogo. Lo van a poner es de gregario. De gregario, que es un trabajador más decente. Mensajero de caramañolas. Bueno, de servicio. Perfecto. Muy bien. Bueno, pero de todas maneras, el pelado hizo una gran carrera. ¿Y cómo le va al pelado Chávez, hombre? El pelado Chávez, pues, contra Front no hay nada que hacer. Porque cuando uno cree que Chávez se lo va a pasar, sale Front y le coge 10 segundos más. Sin embargo, Chávez, pegado siempre como garrapata al lado de Front, logró aumentar su ventaja sobre el tercero. Ya está casi un minuto. Hombre, eso en el ciclismo. Y otra buenísima noticia. El Cúcuta Deportivo reapareció en el General Santander. Partido de la primera vez contra Leones. Ganó el Cúcuta. ¿Sabe cuántas personas? Más de mil espectadores. Estaba Cúcuta esperando a su equipo. Y qué buena, qué buena reacción. Y me imagino que es una distracción importante para la frontera, ¿no? Sobre todo para los venezolanos, que imaginen, con hambre, ganar el fútbol. Guardián Zaval. Pero la pregunta es, ¿Colombia juega el martes en San Cristóbal? El 30 y el martes no. Sí, creo que sí. No, no juega en San Cristóbal. Y sí, y después jugará en Barranquilla contra Brasil. Ya sé usted que me va a preguntar, ¿hacer el paso de colombianos por la frontera al partido? Sí, exactamente. A pie. A pie y llevando la cédula, me imagino, porque si no, después no los dejan de volver. A pie, porque no dejan entrar. Además, ya que toque el tema de Venezuela, es muy complicado lo que ha sucedido en este fin de semana, porque Maduro está amenazando militarmente a Estados Unidos. ¿Y cómo lo hace? Hizo unas maniobras. Sí. Por ejemplo, en Arauca estaban absolutamente descontrolados, porque la frontera es el río. Alquilaron lanchas de los lancheros tradicionales para poder hacer todo el montaje de la parafernalia de un ensayo. Y asustaron. Y pusieron a pensar, si Maduro en sus locuras quiere atacar a Estados Unidos, pues aquí las tiene. En Colombia existen siete bases norteamericanas, una de ellas en Arauca. ¿Cuáles son las siete? Arauca, Puerto Leguizamo, Larandia, Leticia, Palanquero y Malambo. ¿Y Malambo? ¿De acá de poquito? Siete... Ah, me imagino que ya Villegas y su gente en el Ministerio de Defensa deben estar tomando medidas. ¿Usted por qué cree tanto en Villegas? Porque no es el que manda, pues, en las Fuerzas Armadas. No, es que una cosa es que diga que es el mando y otra cosa es que ejerza. Ah, bueno, pues entonces habrá otro a la sombra que ejerce. A ver, el que sea, que haga algo, pues. Hola, Garde Naval, ¿verdad que aprobaron el fracking? Perdón, ¿quién? No se lo entendió bien, doctor Peláez. ¿Robaron el qué? El fracking. No, que se aprobaron el fracking. ¿Cómo le parece a usted? ¿Eso estaba claro que iba a ser así? Pues, la presión de las empresas petroleras era muy alta y sobre todo cuando las reservas petroleras de Colombia se están acabando. Eso va a despertar una oleada, indudablemente, porque donde lo han hecho, por lo menos han tenido problemas de temblores. Y quién sabe que otra clase de problemas tendremos también. Pero la necesidad tiene careperro. Oígame, hablando del problema, le cuento que hay un lío para movilizarse de Boyacá a los Llanos, es por Casanare, ¿no? El Puente Pajarito. Bueno, el Puente Pajarito, que era fundamental en esa vía, comenzó a agrietarse y a fallar. Y como, pues en las oficinas de Invías en Bogotá se demora mucho en darse cuenta qué pasa en las provincias, entonces le escogió ventaja el daño y tuvieron que agarrarlo. ¿Está cerrado el puente? Está cerrado el puente. ¿Esto es un puente militar que siempre utilizan o no? No, 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 porque este es un viaducto. Ah, no, ni modo. No, aquí a la antigua carretera a dar la vuelta, 14 horas más. Eso se demora para llegar a Casanare, de Boyacá, 14 horas más. Bueno, en cambio también pasa mal, no acá en Colombia, en Houston con las lluvias, ¿no? A lo de Houston sí es, cada vez se parece más al daño que Katrina hizo en New Orleans. En New Orleans. El viernes en la noche yo escuchaba a uno de esos tipos del sistema de medio ambiente norteamericano que explicaba que el Harvey no era suficientemente duro, porque apenas llegó a nivel 4, y que a inmediatamente tocar a tierra se iban a acabar los vientos, pero que la lluvia se estaría por lo menos 4 o 5 días en el área, y efectivamente se corrió hacia Houston y ha inundado, pues es impresionante, doctor Peláez, hay una zona donde existen unos hospitales a donde los colombianos habitualmente van, y el puente que lleva uno de ellos ya tiene la mitad llena de agua. No me diga, inundaciones entonces en Houston. Pero mayúsculas. Le tengo buena noticia a usted que tanto cacareó con ese tema. Buena noticia de las hortensias. Ah, calcule que ya se volvieron competencia feroz de claveles y crisantemos, que eran los grandes volúmenes que se exportaban a los países normales. Pero estos van para Asia, como yo lo había dicho alguna vez, que en Corea compraban muchas, pero bastantes. La hortensia. ¿Dónde se cultiva más la hortensia en Colombia? ¿En qué zona, García Sábalo? ¿En qué altura mejor? ¿A qué altura? Sabana de Bogotá y Valle de Río Negro. Ah, o sea, estamos hablando de 2.000 metros más o menos. Sí, señor. De 2.000 para arriba. De 2.000 para arriba. La hortensia. Muy bien, señor. Ah, le quiero contar que hoy tenemos pendiente un partido de la fecha profesional. Santanderes van a jugar el Alianza Petrolera y el Atlético Bucaramanga. Y quedamos también advertidos de que habrá jornada profesional el 1 de septiembre porque con ocasión de la visita del Papa habrá movilización de fechas para el fútbol en Colombia. Bueno, señor. Antes de que me pregunte algunas cositas porque me mandó como un reguero. No, no, no. Es que tengo pendiente. Yo le había pedido el favor que buscara a un cantante chileno llamado el Indio Araucano. Su nombre era Osvaldo Gómez. Y tuvo una célebre canción. Cuando muere la noche. ¿La encontró? A ver. Su nombre es Osvaldo Gómez. Sueños sin nada más. Sueños que brindan dolor y placer. Tristes y despertar. Bueno, esto es verdad. No, pero me cortó el momento cuando iba a decir él cuando muere la noche. Pero bueno, este cantante, si usted lo nota, traerre mucho, ¿no? Sí. A ver, traer. Era del estilo de los años 50, por allá. Don Osvaldo Gómez. Mapuche. El Indio Mapuche. Bueno, señor. Ah, aquí tengo lo que le mandé hoy vía Twitter. No, pero antes de eso, doctor Peláez, hay dos cositas que hay que destacar. La primera, ¿ya? La primera, ¿ya? Que por Corea, por tercera vez, lanzó misiles. ¿Ya? O sea, siguen toreando a Trump. Siguen toreando a Trump. Y, sobre todo, una nota que apareció en la revista Semana, de María Jimena Duzán, donde sigue destapando la telaraña de bustos y la corrupción de la Corte. Ah. ¿Usted tenía algún Twitter sobre la Corte? Ahorita, Alex, sí, le tengo unos pruebas. Porque arranco con otro que me llamó la atención. Después de idas y venidas, la Procuraduría, de frente, dice, mire, lo que hizo la Fiscalía, presidida por Montalegre, con Natalia Springer, no sirvió para nada. Más de cuatro mil y pico de millones, y yo, como cualquier colombiano, me siento estafado. ¿Usted no? Vea, doctor Peláez, hay que mirar la cosa con un poquito más de perspectiva. Ayer salió un extenso reportaje, un artículo de Alfonso Gómez Méndez, de página entera, en el periodo de Tiempo. Y ahí, en ese artículo, dispara con cargas de profundidad contra Montalegre. Y cuestiona seriamente su actitud. Si a eso le agregamos ahora este detalle de cómo atacar a la Tocarruncho por este asunto. Y le agregamos la tercera, que fue la que alcanzamos a comentar el viernes, de cómo el fiscal NH le envía a uno una carta respondiéndole al periodista Gustavo Rujeres, en el sentido de que sí fue eschuzado durante la administración de Montenegro. Entonces uno empieza... De Montalegre. De Montalegre. Entonces uno empieza a pensar, parece que hay un enfrentamiento duro para cuestionar las actividades del fiscal Montalegre. Yo no sé si para cuestionarlas, pero le doy el caso concreto. Lo de Nastalia Springer, el tal contrato fue una estafa, García Sábal. Le pidieron, lo hago un solo detalle, le pidieron, por ejemplo, mándenos el perfil de todas las personas que a su cargo hicieron la investigación para ese fabuloso proyecto. Nadie supo quiénes eran, ni cuándo trabajaban, ni qué... Mejor dicho, nada, nada. Yo creo que aquí sí Montalegre se iba a tener que salir por lo menos de dar la cara y decir, oiga, yo me equivoqué con lo de Natalia Springer. Ella se llevó la plata, cuatro mil millones, pero yo lo que recibí fue un mamotreto que no decía nada. Me imagino que tendría que hacer eso, ¿o no? No sé, doctor Peláez, esto está muy extraño. Bueno, exacto. Mire, ¿se acuerda que se usaba antes una palabra cernir, cribar? Otros decían zarandear, que era para que en la parte superior y en la parte... y pasara lo malo, ¿no? O el sobrante. Entonces yo le pregunto a usted... Colador. ¿Cómo cribar o cernir a 29 candidatos presidenciales? ¿Por qué no fijamos, aunque sea cardiazaba, al mínimo cinco condiciones? ¿Cuál se le ocurre a usted que uno diga... Bueno, usted se va a inscribir, pero contésteme estas cinco preguntas. Le doy la primera al sistema... No, la primera es muy sencilla. Hay nueve, porque ya se adhirió Klopatovsky. Sí. Hay nueve buscando firmas. Bueno, no, pero es que la pregunta no es esa. Entonces, si no alcanzan a recoger las 500.000 firmas válidas, ya está el primer colador. Pierden, sí. Está el primer colador. No, pero entonces yo se la cambio. A los que van a firmar cualquiera de esas 500 de cualquiera de las nueve listas, tendrían que preguntarle al candidato, bueno, ¿usted por qué no nos muestra su declaración de renta, por ejemplo, a ver qué tiene, si se ha enriquecido? Siempre que llegamos a las elecciones nos piden eso y nunca las presentan. Por eso. Por eso. Es lo mismo que está pasando con los jueces. Si usted viera, doctor, el deplorable espectáculo que brindaron anoche los señores presidentes de las tres cortes entrevistados por Juan Roberto en Caracol Televisión. Entonces le hago una pregunta. No es preferible sacar a todos los magistrados, borrón y cuenta nueva, sacarlos a todos y algunos de ellos por condiciones pueden regresar, pero otros no. La única forma de sacarlos es o que todos los colombianos recojamos firmas pidiéndoles que renuncien. Sí. Pidiéndoles que renuncien. O que nos inventemos la séptima papeleta, como se le inventó Gaviria y Carrillo con sus muchachos en el 91, y agreguemos un voto más en las elecciones de marzo, diciendo que revocamos el mandato de las cortes. Pero es que les damos todavía mucho tiempo hasta marzo. Uy, no, 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 no. Pero mire, García Sábal. Salgamos a recoger firmas al portempo. Es que no podemos seguir. Los señores, según las respuestas que ellos dieron, aquí no ha pasado nada. No. García Sábal. Y no tiene alguien la potestad de decirles, así como hacen con los ministros a veces, una renuncia global protocolaria, y después vamos a ver a quién se les aceptamos y a quiénes no. Bueno, lo que pasa es que la elección de los nuevos recaería, recaería en los mismos que están en el caso de la Corte y del Consejo de Estado. Ah. Y en el caso de la Corte Constitucional, unos por la Corte y otros por el Congreso. Muy bien. Entonces no ha pasado nada. Presidentes de las Cortes, tranquilos. ¿Ah? No, no. Hola, García Sábal. El rollo de Iván Velásquez, a propósito, es magistrado, un colombiano que está en Guatemala, ¿por qué ha creado tal situación que pide el presidente de Guatemala, el propio presidente, su expulsión de territorio guatemalteco? ¿Qué hizo? Iván Velásquez fue nombrado dentro de una comisión de la ONU para combatir la corrupción en Guatemala. Sí. Probablemente entró en el mismo problema que tuvo en Colombia. Recuerde que él era magistrado auxiliar y nunca lo nombraron magistrado en ejercicio. Ya. Y lo acusaron casi todos de haber generado una llave con esos testigos falsos y con todas esas cosas. Y finalmente él prefirió que lo llevaran a Guatemala. Pero allá debió haber pasado algo similar a lo de aquí. No, mire. Le pidió el presidente de la república que abandonara el país. Le quiero contar, el presidente que le pidió, el pediaprendido Morales, el presidente de Guatemala, simplemente le dijo, usted se va porque se ha inmiscuido en las políticas internas de Guatemala. Pero la Corte Constitucional de ese país inmediatamente dictó medida de protección. Para que no salga, para que no salga. Muy bien. García Zabal, otro tumbis, hombre. ¿Cómo le parece que Supersociedades señala a Merlin Network de estar ofreciendo lo que no puede? No es una pirámide, ¿no es cierto? No es otra cosa. Es una cosa muy simpática porque ellos eran, el fuerte que mostraban público era Merlin Network. Pero la que se llevaba la plata era un Magic Tech. Un mágico. Es decir, que ellos tenían todo con la varita mágica. Aparecen dos, un tipo Freddy Morello y otro señor Jason Valencia, que eran anteriormente los dueños de Telex Free. Es una empresa de marketing digital y hay bastantes, bastantes tumbados. Y como siempre, el afán. Hola, García Zabal. No me voy a decir que nadie entró a la Guardia Nacional de Venezuela a Paraguachón. Dicen que hay videos, que hay testimonios. Villegas, Villegas, ¿ha reaccionado? Vuelve y le digo, ¿usted cómo le tiene harta confianza a Villegas? Bueno, porque es que Villegas se supone que es el chacho de la película. Pues bueno, ayer mostraron el video desde dos ángulos. Y eran unos particulares guajidos enfrentados a la Guardia Venezolana, a los gritos. Y después la Guardia Venezolana a disolverlos. Y pues aunque no se establece una línea para decirles la frontera, es obvio que para poderlos disolver y lanzarles gases lacrimógenos, pues tenía que entrar unos pasitos en territorio colombiano. Eso hacía parte de las maniobras que están haciendo para mostrar que ellos militarmente pueden atacar a los Estados Unidos. Bueno, mi tiempo como avanza. Trajo, ah no, sí, su campanilla primero y después traeremos a Osvaldo Gómez. La primera. Doctor Peláez, hay dos discursos que se pronunciaron el sábado y ayer. Uno en el Icesi, en Cali. Lo pronunció José Antonio Campo, que está ahora de miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. Sí. Pobres muchachos. Hora y media tratando de darles clase de santismo y de mostrar que la economía va muy bien cuando todo el mundo siente la reacción en el bolsillo y en vez de ir a los almacenes de grandes superficies, se meten a D1 o a Justo y Bueno. Claro, así es. Y por el otro lado, no, y el otro discurso, el que pronunció Timochenko en la Tebaida. En la Tebaida. Sí. ¿Qué dijo? No, fue una reunión privada para toda su familia. Acuérdense que él es del Quindío. Sí. En la víspera en que acudía a la reunión de las FARC, que se hizo en el centro de convenciones Jiménez de Quesada, en el mismo donde se hizo la constitución del 91, estuvo nutrida. Dicen que con más de mil exguerrilleros. Lo cierto es que sí estuvo completamente copada. Y echó un discurso de paz y de esperanza. Ojalá que el país lo entienda así y los que quieren que sigamos en la guerra, pues acepten que las cosas se están yendo lentamente. Segunda, señor. No parece muy grave la acusación que han hecho pública contra el ex senador Luis Alfredo Ramos. Ayer publicaron en distintos medios la solicitud que había hecho Luis Alfredo de que publicaran a su vez todo lo que conocieran. A él lo acusan porque le van a revisar la defensa que hicieron en la Corte Suprema por parte del doctor Moreno, que es el cuestionador y el espolón de todo este asunto. Mientras que en los otros dos casos que han mencionado, sí hay más detalle para mirar. Porque es que los otros ya fueron exonerados. Luis Alfredo Ramos todavía no lo ha sido. ¿Tiene una buena para el cierre? No. Una buena para el cierre. Yo tengo una buena. A ver, diga usted que yo también le tengo otra. No. No, yo tengo una. Mire, Falcao marcó dos goles. Es goleador de la liga francesa y llega enchufadísimo y optimista con la selección colombiana. Otro que se destacó, Cuadrado, marcó gol en la victoria amplia de Juventus. Y, fíjese usted, todos vemos el fútbol y todos entendemos. Los de adentro, los de afuera. Jimmy Chará era voz populi que debía ir a la selección colombiana. Está en la selección colombiana, don Jimmy Chará. Y ahora sí, la suya, la buena. Bueno, la suena era como para personas de su edad. Guau. ¿Se acuerda del torero Ortega Cano que estaba casado con una cantante? Y estuvo detenido mucho tiempo. Porque se llevó por delante borracho a un transeúnte. Sí, ¿qué pasó? Pues ha dicho que él todavía no se ha retirado del toreo. Tiene, creo que, 60 años. ¿Y va a volver a torear? Va a volver a torear. Me imagino la cornada que le irán a pegar. Él tuvo, su señora, dos muchachos colombianos. Una pareja colombiana, ¿no? Sí. Niña y niña, ¿no? Ortega Cano. Bueno, señor, le pedí el favor de que me trajera otra vez a Osvaldo Gómez, el indio areucano. Lloro, cuando muere la noche, porque una madrugada nos dijimos adiós. Ahí tiene, doctor Peláez. Lloro cuando muere la noche. Señor, muchísimas gracias. Antes de irnos, una nota fúnebre. ¿Qué pasó? Mataron en Palmira al reportero gráfico Agudelo, muy querido él siempre con nosotros, de los periódicos El País y Cuba. Por supuesto. Nombre del fútbol. Por supuesto, como siempre, no se sabe nada. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este conversatorio. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente. Muchas gracias. Felicidades a todos.